Música Seguimos aquí señores en Soberanía Popular TV Miren, la situación lamentable que está pasando el vecino país, Haití fruto de ese magnicidio perpetrado todavía con varias teorías por demostrar pero la más probable es que fue gente de confianza por las cosas y no tengo esa destreza para ser un investigador pero lo que ha pasado con relación al asesinato perpetrado hace alrededor ya de, sí, una semana casi ya el presidente Jovenel Moïse, recuerdo que en febrero o abril el presidente Moïse dio una entrevista al periódico El País de España y decía de que temía por su vida que habían empresarios específicamente del sector de las telefónicas del sector de la energía eléctrica y otros sectores lo que cuando tuve acceso a ese trabajo hecho por el periódico español determiné ahí mismo lo que todo el mundo ya conocía crónica de una muerte anunciada lo que no podíamos nosotros es tener la información de qué manera pudiera producirse y entonces ahí viene primero los diferentes problemas que ha tenido o que había tenido Jovenel Moïse con el poder, la clase dominante de Haití las constantes manifestaciones de rechazo las constantes posposiciones del referéndum y o elecciones y también la situación de que yo siempre he sostenido de que Haití no es un país propiamente dicho eso es un grupo de gente que tiene una isla que tienen perdón un territorio y idiomas y dialecto y nosotros pues por cosas de la vida lo que sea tenemos que compartir la parte de la isla con el vecino país de Haití que es beneficioso para nuestra balanza comercial que tenemos el mercado binacional que mueve millones de pesos y que varias agencias internacionales incluyendo la más aportado la Unión Europea que pudo hacer lo que es el mercado binacional de manera específica como está ahora en cinco puntos de la provincia y todo eso es bueno y para ambos países es bastante favorable el clima económico pero también para nosotros que llevamos esa carga donde el 28% del material gastable de los hospitales y las camas de nuestros hospitales en las provincias es ocupado por Haití o consumido por Haití aparte de lo que tenemos aquí en las grandes provincias Santiago, Bávaro, allá en la Artagracia, el Gran Santo Domingo por lo tanto es un problema que nos afecta a todos pero en el punto inicial que ha tenido la situación Haití de las últimas horas donde el presidente Abinader ha llamado a que la comunidad internacional se tome esto más en serio y yo me preocupé bastante cuando se tocó el tema en la ONU que República Dominicana no fue invitada o no fue tomada en cuenta señores, todo lo que vaya a pasar en Haití tiene que ser informada República Dominicana y lo digo porque la cercanía, tenemos frontera la infraestructura aeroportuaria que usaron por ejemplo para el caso del terremoto del 26 de enero del 2010 ¿dónde fueron? cuando ha habido problemas en el vecino país ¿dónde buscan los refugios, las cosas? en República Dominicana entonces desde que creo que Leónel Fernández la primera vez que fue presidente en el periodo 96-2000 hasta el hoy presidente Luis Rodolfo Abinader Leónel Hipólito Danilo Luis Abinader todos han querido en todos los escenarios posibles alzar la voz para que la comunidad internacional acuda en ayuda de Haití y nosotros que aunque usted a veces diga ah que vino la Minustab e hicieron tal cosa y para acá y para allá hicieron señores la carga más grande la llevamos nosotros y lo digo por el asunto de la frontera y tuvimos que hacer señores buscar donde no hay para crear hasta un plan de regularización que después se comercializó y se hizo de todo entonces este caso haitiano ahora que ya uno creía que era época superada señores quitarle la vida a un presidente eso no es un juego de niños eso tiene que haber una componenda de arriba hacia abajo porque no es verdad que van a venir por ejemplo los colombianos que son los que están en la mirilla de que yo voy a ir a a a como se llama el barrio famoso de Haití a Pechonville voy de Bogotá a Pechonville y ahí me instalo en una casa y perpetro ese horrendo caso como el de Haití señores eso hubo componenda a todos los niveles políticas empresariales y hasta internacional diría yo hasta eso porque el caso del médico que hasta de de colofón de que cuatro placas dominicanas la encontraron usted ha visto eso pero yo creo que hay que ver las condiciones si tenía vehículos a su nombre si si pudo obtener ahora lo malo sería que se demuestre que esas placas fueron para pasar a Haití contrabando de armas trata de personas lo que sea ahí si es un caso grave por eso creo que en el caso de la investigación final que arroje esto del del asesinato del presidente Jovenel Moïse pues cuando los organismos internacionales como el caso de de Unión Europea y ese tipo de cosas y también los cuerpos de seguridad como FBI eh cual la inteligencia de Colombia que ha estado muy de cerca en esto porque son sus ciudadanos en principio que donde ha girado la esta situación por lo tanto por lo tanto el caso de Haití es muy lamentable para la región el caso reprochable a todos los niveles pero también la complicidad que se ha dado en lo que es el el entramado de poder como es posible que que el jefe de seguridad del presidente Jovenel Moïse viajó a creo que a Panamá fue a Colombia su jefe de seguridad cuando se supone de que esa persona no digo que no tenga derecho a viajar porque es un ciudadano eh común ¿verdad? eh común como persona pero esa persona tiene que estar eh en su lugar cuidando al presidente y si se mueve tiene su protocolo de aquí se mueve aquí entonces esa persona que está moviendo ahí que bastante joven es aparentemente está siendo investigado está siendo investigado porque al igual que algunos senadores y también señores algo muy importante ¿a quién beneficia el crimen? ¿quién pudiera beneficiarse? ya sea en el partido de Jovenel Moïse en en el en la sucesión eh presidencial el primer ministro que que inmediatamente pasó el caso dijo que Haití estaba todo bajo control y empezó a abrir el aeropuerto Tuzay Lubertud y se demuestra de que el último tweet del presidente Jovenel Moïse eh o uno de los últimos tweets precisamente era destituyendo al señor eh primer ministro que hoy está a la cabeza de esto fíjense a ver que Haití es una situación tan difícil con una debilidad institucional que nombraron creo que fue el presidente del senado había una persona que ya el presidente había nominado como primer ministro y todo se ha quedado igual no ha pasado nada todo se ha quedado igual entonces eso es una debilidad institucional por años ¿cuántos presidentes de Haití no han terminado su mandato y han tenido que salir corriendo y yo recuerdo el caso de Aristí que fue depuesto y después repuesto y salió para acá entonces Haití es una situación que es muy lamentable y que nosotros la tenemos ahí y que los organismos internacionales que a veces dicen lo que andan diciendo por ahí que la unificación de la señor eso es un sueño ese es un conglomerado humano y nosotros como país tenemos que seguir pidiendo a la comunidad internacional que nos ayude a resolver ese problema porque si ellos se benefician de las cosas buenas de Haití también que carguen lo malo también que carguen lo malo como un sector importante de los Estados Unidos que cuando ha pasado la crisis haitiana están como mediadores y siempre se les pega algo y a la hora de este caso lamentable para la democracia para todo el partidismo asesinar a un presidente que fue electo porque es usted con un porciento muy bajo por cierto entonces miren la situación que estamos cosechando ahora yo espero que en los últimos días empiece a dar luz esta investigación con un hecho tan lamentable para el mundo como es el asesinato del presidente Juvenel Moïse la primera dama tenemos que cruzar los dedos para que se mantenga con vida que dicho sea de paso fue operada recientemente y esperamos que todo salga bien porque ella es una pieza clave al igual que los hijos que pudieron salvarse creo que ayer fue una entrevista que dio un hijo no sabemos si él estaba en el lugar hay uno que estaba ahí y se refugió en la habitación de una hermana yo creo que esta parte con relación a la salud de la primera dama haitiana puede arrojar luz a lo que está latente con relación a esta investigación que ojalá ojalá que los organismos a los que pidieron ayuda en el caso del FBI como materia investigativa con varios casos con experiencia puedan dar luz a lo que es este horrendo asesinato del presidente haitiano yo creo que nosotros que precisamente en el día de hoy por la situación que está pasando Haití que abrieron la frontera para pasar alimento y gas GLP que su economía sus problemas no le permiten tener ese tipo de cosas y si lo tienen pudiera verse para un tema clasista o para una parte que por la distancia lo adquiere en en algunos de los puntos fronterizos y además el intercambio comercial que tenemos nosotros con tanto los mercados de lunes y viernes y también lo que el transporte porque hay compañía de transporte binacional por lo tanto ya esta parte se ha ido normalizando nosotros lo que queremos es que tengamos lo más rápido posible esta que que pasó que pasó y todo indica y con eso termino señores este punto de que fueron el círculo de poder ahí incluyendo los que están detrás de él eso ese hecho no hubiese sido posible si no es con la componenda de arriba abajo y más con gente ahí cerquita como dicen ahí a boca de jarro es lamentable que épocas que uno cree superada o creía superada estén todavía en pleno 2021 vamos a una pausa señores no sin antes decirle que Vialgas es el gas que rinde más Vialgas está ya en la presidente González servicios a domicilio también llamando al 809 699 1953 Vialgas si tiene cafetería si tiene restaurante los apartamentos ahora esas torres gigantes que hacen si quieren un cilindro de esos gigantes para no tener cada uno que salir al llenado particularmente Vialgas le suministra ese tanque a domicilio Vialgas 809 699 1953 Allí está la bella Vialgas así que llame a Vialgas ahora mismo y tendrá su solución al dedito ahí a la mano nos vemos en breve señores vamos a hablar a hablar señores del caso que en unos minutos ya la magistrada Romero se apresta a dar a conocer su veredicto con relación al conocimiento la medida de cohesión del caso Medusa así que nos vemos en breve aquí en Soberanía Popular